A partir de este año hemos excedido extender la fecha de vencimiento que actualmente era de los días 10, lo llevamos a los días 15 de cada mes. Bueno, es un nuevo beneficio que hemos querido ponerle a los vecinos extender unos días más de vencimiento para poder otorgar un 10% más de descuento a aquellos vecinos que paguen al día sus patentes. Por eso queremos extender unos días más para que la gente pueda llegar a pagar en tiempo y forma y pueda hacer uso de este nuevo descuento del 10%. Actualmente tenemos más de 70.000 vecinos que tienen su auto erradicado y están pagando sus tributos. Lo pueden pagar acá en la sede de Acor, por la avenida La Paz, también lo pueden hacer en la caja municipal, también en el palacio municipal y en el centro de misión de licencia y las 5 delegaciones habilitadas para el cobro de los impuestos. Sigue vigente el pago anual hasta el 31 de enero, así que es una buena oportunidad para aprovechar todos los beneficios que están a disposición de los vecinos.